Cuando te llaman a pedir un favor y te salen con cuento chino. No verá pues en el horario jefesazo. Por algo es del jefe pues. ¿En qué le puedo ayudar? Dígame nomás. Dígame nomás, ya sabe. Verá qué hace hacer que líe a Babilán. Verá que ya es esta otra semana. Hele vuelta. Usted será mamá. Usted lo que ha de ser es mamadora. O mamasay. Hablé serio Babilán. Yo no estaba llamando solamente para que me dé tomando un ajustito del horario. Ay ya. Y nada más. Solo por molestar nomás Babilán. Entre panas pues. Tranquilo jefecito, tranquilo. Ya tenemos nosotros ya compradito el regalo para darle por la navidad. Ay perdón por el cumpleaños jefecito. Dos metros de chorizo tenemos por ahí. ¿Cómo, Babiláncita? Ábrese. Yo no quiero chorizo ni longaniza. Ya empieza con sus pendejadas usted. Yo lo que quiero es chablafán de mariscos, verá. Chablafán de mariscos dice. Chablafán de mariscos. Por eso. Ya está el chupete ya. Ya está el chupete. Teniendo tremendo camarón para darle. Este sinvergüenza se salió con la suya nuevamente.